... Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel May Paradiso para, como digo siempre, mostrarnos con su talento un aspecto, una escena de una de las historias, uno de los casos que vamos a tratar en Cámara del Crimen. Pero en este momento, en este preciso momento, me voy a acercar a Miguel porque me voy a saludar debido a que es su cumpleaños. Ah, bueno. Felicidades, Miguel. Gracias, Ricardo. Es cumpleaños de Miguel, así que los saludos van para él. Bueno, amigos, nos metemos directamente ya en el primer tema del programa, que tiene que ver con el cuádruple crimen de San Miguel del Monte. Al horror del crimen, se le agrega las maniobras de manipulación política para mostrar una cosa que no es. Como, por ejemplo, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación decir que esto pasaba porque los habitantes a Miguel del Monte no eran muy amigos de la policía, que él lo parió. Pero no solamente eso. A las cuatro muertes se agrega un procedimiento habitual en la policía. En la policía corrupta, en la mala policía. Hago estas declaraciones porque siempre hay buenos policías, ya lo sabemos. Buenos policías que nunca denuncian a los malos policías. Ya lo sabemos. Pero detrás de estas cuatro muertes, detrás de este salvajismo por parte de aquellos que portan un arma que le dimos todos, detrás de esto hay una enorme maniobra de encubrimiento para mostrarle a ustedes directamente en los hechos, ya no en el discurso, en los hechos que lo que ocurrió no ocurrió. Es la peor perversión que se le puede que se puede ver luego de aquel salvajismo de la muerte de los cuatro chicos. Para seguir con este tema, para analizar el encubrimiento de los crímenes, ¡impacto! Estos asesinos, no sinvergüenzas, asesinos, porque yo de otra manera no los puedo catalogar. Asesino de cuatro chicos y bueno, estamos esperando que Rocío, pobrecita, vuelva a estar con su mamá. Ellos vieron algo, los vieron a los milicos en algo y ahí fue cuando ellos salieron de allá, de la posta por allá y agarraron la costanera y ahí fue cuando lo empezaron a seguir. Yo digo que él iba a parar, pero él tuvo miedo cuando vio al policía sacando la mitad del cuerpo por la ventana y empezó a disparar. Ahora, bueno, trato de mantenerme en pie porque yo necesito que se haga justicia y que se llegue a la verdad, pero después, los días después, yo no sé cómo van a ser los días después en mi ida. Yo digo que los policías lo mataron. La trama de encubrimiento detrás de la masacre, porque sí, como se escuchaba, a los pibes lo mató la policía, a pesar de que la policía quiso mostrar otra cuestión. la policía son los primeros que llegan al lugar del hecho de más estar a decir que allí están sus compañeros que habían cometido el homicidio. ¿Qué hacen los demás? Bueno, se involucran en cubrir todo eso y en presentar algo que no fue. Eso implica acciones, decisiones, todo en la oscuridad, pero después, trasladado al papel judicial. En el papel judicial, usted sabe que en el expediente, los fiscales generalmente, ahora, antes, los jueces de instrucción, son muy pocos los que van a los lugares de los hechos. Entonces, ¿qué hacen? Leen lo que ocurrió de lo que le manda la policía y ahí está la mentira. De esta mentira vamos a hablar con Sebastián Domenech. ¿Qué tal, Ricardo? Bien. Estuviste ahí, sabes todo. Sí, sí, y la verdad es que nos sorprendió a nosotros también cómo en el primer día de la cobertura del hecho iba modificándose todo. La verdad es que cuando llegamos, yo admito que creía más en el accidente, en la fatalidad de los pibes que en algo raro porque es como decís vos, el parte original no es que ya sabías que el ministerio o alguien, la fiscalía estaba mintiendo y te dabas cuenta que te querían llenar de una letra que no era, de carne podrida. Te lo estaban diciendo desde su verdad pero que no era la de los policías que habían intervenido. Actuaron. De entrada, la gran mentira obviamente, los encubrimientos son de los policías que intervinieron en el hecho y después a la fiscalía les llega todo al revés. Por eso la fiscalía no va al lugar del hecho. Sí, es cuestionable, hay cuatro pibes muertos por un accidente, ¿cómo no va a ir la fiscalía? Bueno, pero después, no, no, pero había un patrullero. Ahí está, ahí empezó el tema. Había un patrullero en el medio, no se explicaba la presencia de uno o dos patrulleros en la escena del hecho tan rápido. Los testigos empezaron a decir algo y ahí ya se empezaron a dar cuenta, pero ya habían pasado algunas horas, no las 36 primeras, que algo raro había todavía seguía, se seguía sosteniendo lo del accidente, pero después apareció Rodrigo, el testigo clave. Rodrigo. Sí, dale. Que dice, no, no, yo escuché disparos. Fíjate cómo fue clave este testimonio, ¿no? Escuché disparos y cuando va a la comisaría escuché disparos, dice. Sí, estruendos le pusieron en su declaración. No, 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 disparos, estruendos pusieron. Se fue, se fue de la comisaría el pibe. 18 años. Hay que tener unas agallas para hacer eso, porque la mayoría de los casos, que son muchos de sumarios falsos o falsificados, la gente tiene temor. Más, la verdad, el ambiente de la comisaría genera temor en el civil, genera temor en la mayoría, así que las agallas de este pibe es para remarcar. Dale. Sí, y entonces va la fiscalía y dice, yo escuché disparos y ahí la fiscalía que ya venía analizando qué es lo que estaba pasando, se da cuenta. No, está confirmando con ese testimonio que había disparos. Tal vez se escuchó mal. Una señora fue a la escena del hecho horas después y encontró cuatro casquillos. Bueno, que son de 9 milímetros. La policía dispara 9 milímetros, pero tal vez fueron de otro hecho. Ya llamaba la atención que busquen la coincidencia con eso. Entonces, después descubrieron, por los peritajes, obviamente, que esos casquillos habían sido disparados de las armas de fuego de los policías, de uno de los policías. Pero si estaban con los cargadores completos, ¿cómo? No puede ser. Claro, después de disparar cargaron los cargadores, volvieron a llenarlos. Entonces, acá tiene justicia, acá tiene el cargador y la 9 a disposición. Tome mis teléfonos. Ya habían cambiado la escena del hecho. Claro, habían modificado absolutamente todo. Partiendo de la base, de que hubo disparos, y ellos dijeron que no hubo disparos, la primera cuestión. Y segundo, cuando le piden las armas, los tipos, es muy fácil, si usaste dos, tres balas, las reponés y se acabó. Tomá el cargador completo y listo. Las vainas que encontró una señora, una mujer, fue la clave también. Otra cosa. Menos mal que la población del lugar no tiene buen feeling con la policía. Menos mal. Miré si tuviesen buen feeling con la policía. Esto hasta ahora sería un accidente. Menos mal. ¿Por qué lo digo? Porque lo que acabás de decir, fue una señora. Sí. Una señora. Una señora va ahí a cortar la zanahoria y cosas, hacer la sopa para los pibes. Una señora comprometida en esto. Dale. Bueno, los policías detenidos. Es muy importante separar qué rol y qué protagonismo tiene cada uno de ellos desde el, a ver, desde el homicidio agravado hasta el encubrimiento. Ahora, vamos a empezar a ver por qué son varios los policías que quedaron apresados. Rubén Alberto García es el que dispara desde la ventana del patrullero. Esa imagen que tanto conocimos. Ah, otra cosa. ¿Y cómo conocimos esa imagen? Por un pibe del centro de monitoreo que dijo, no, esto no puede ser. Mi vecina es una de las pibas muertas. Está claro que esto es un arma de fuego y mi jefe vino a decir que tu puesto de trabajo está en riesgo. ¿Por qué? Porque había que, no teníamos que decir nada. Pará, 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 pará. ¿Lo apretaron? Se sabe a partir de una declaración que ahora vamos a repasar que el secretario de seguridad llegó al centro de monitoreo y entre otras cosas les dijo sus puestos de trabajo están en riesgo. Ah, bueno. La defensa va a decir, claro, tienen que trabajar bien, tenemos que descubrir qué fue lo que pasó. No, 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 escúcheme, ya no nos tragamos esos sapos, ¿eh? A los defensores. Hablando de defensores, pero antes de seguir, al final de cuenta ¿quiénes son? ¿Son particulares o son...? ¿Quién de los policías? Ah, sí, de los policías, no, sí, sí, particulares, pero en realidad... ¿Particulares? Sí, sí, bueno, ahí hay una... ¿Cómo hace un policía para pagar un abogado particular? ¿Cómo hace? Guillermo Baquet está trabajando y habló, ¿eh? Habló, incluso habló... Sí, no, me imagino las cosas que dirá. Dijo algo que Monreal, uno de sus defendidos, no dijo en la declaración, con lo cual es lo que el día de mañana va a llegar a decir, tal vez, en su posible indagatoria. Lo que pasa es que son tantas cosas. Además, lo hemos adelantado porque esto lo venimos viendo desde que el mundo es mundo. Esto lo venimos viendo desde que el mundo es mundo, pero no te quiero interrumpir más. Esilape, Leonardo Esilape estaba en el patrullero que persiguió a los chicos, ese mismo que veíamos entonces por la avenida Almirante Brown, que el policía está del otro lado sacando medio cuerpo con una linterna, decían. Con una linterna. Es un arma de fuego, justamente, y es uno de los... Ahí está. Ahí, segundo después se va a dar un balazo. ¿Sabes que yo creo que acá está abriendo la puerta, ya, y frenó, y se ve el stop? Sí. Abre la puerta y se ve el stop. El pibe, como dice el hermano de la víctima, Daníbal, mi hermano quería frenar, yo lo conozco, seguro que estaba asustado, y quería frenar, y escuchó los disparos y aceleró. Te voy a decir una cosa, hasta acá, viniendo la camioneta de atrás, todo este recorrido no es de una velocidad de persecución, no, antes del coche de los chicos, no llevaba velocidad de persecución teniendo el patrullero detrás, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Ahora, cuando vos sacás un arma por la ventanilla, se hace otra cosa, me van a cagar a tiro. Todo antiprotocolo de cómo es una persecución, un cerrojo, un 911, hay un sistema, los policías saben qué es lo que tienen que hacer, y disparar el arma de fuego a veces cuando su vida está en riesgo, cuando ella, es su última instancia, cuando los delincuentes se están atacando. Claro, claro, claro. No eran delincuentes, obviamente. Entonces, bueno, esta es la famosa Cámara de Seguridad que es gracias a Rodrigo. Conocemos Manuel Monreal, otro gran protagonista en esta historia porque fue el otro policía que disparó. Viste que recién veíamos un patrullero. Monreal no va en ese patrullero, Monreal va en otro patrullero que escucha la alerta y junto a dos policías más se sube a ese patrullero y dice, vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos, sí. Y llegan a la zona y ven que viene de frente el 147 por la avenida Costanera perseguido por un patrullero. Después atrás viene otro patrullero, pero ve eso de frente. En vez de dar la vuelta a Nú acá, lo que hace es pegar la vuelta por el barrio para irse por una calle tierra y aparecer allá. Operativo Cerrojo. Para agarrarlo de frente. Agarrarlo de frente. Y entonces, ¿qué hace? Cruza el patrullero en la mitad del camino y se viene el 147. Y se viene el 147 y entonces el conductor, Monreal iba como acompañante, el conductor dice, hay que moverlo. Monreal se bajó del patrullero. Una mujer policía, atrás, escondida, no entendiendo qué es lo que estaba pasando. Piba nueva. Monreal se baja así. Monreal se baja armado. El conductor del patrullero dice, se viene de frente, marcha atrás, medio metro, corre el patrullero para que pase. Y ahí es cuando pasa la línea y Monreal dispara. Lo que dice, que no dijo todavía en la indagatoria, lo que va a decir, o por lo menos dejaron trascender, es que él disparó porque su vida estaba en riesgo, los iba a pisar. Pero los balazos fueron atrás del 147. Se está yendo. Entonces, son mentirosos. Son mentirosos. A ver, si va a decir eso en la indagatoria por la parleta del abogado, yo le voy a decir desde ahora, acá, acá. Son mentirosos por lo que acaba de decir él. El hecho, la escena, le muestra a uno lo que pasó. No se puede modificar esto con las palabras. Vamos a suponer que el tipo, cuando se viene el 147, pensara, a ver si me atropella. Se corre. Se corrió. El 147 pasa. Cuando el policía ya está supuestamente a salvo, ¿qué hace? Te voy a matar por la espalda, hijo de mí. Pa, 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 pa. Eso es actuar bien. Eso es defendernos a todos de la inseguridad. De hecho, estos pibes eran pibes inocentes de toda inocencia. Esto es una equivocación. Lo que quieren meter acá, Seba, es una equivocación. No hay equivocación. Hay ganas de matar porque si no, yo no hago esto. Pa, pa, pa. Cuando el 147 pasa, hay ganas de matar. De matar. Igual que el otro que saca el cuerpo por la ventanilla y le tira de atrás. Tiene ganas de matar. No de detener, de matar. Salen a matar. ¿Está claro? Los hechos lo dicen. Sigamos. Queda claro que la fuga de un sospechoso, pongamos, la fuga de un sospechoso no habilita a nadie a matar, a disparar, ni siquiera la fuga de un asesino. Mirá lo que estoy diciendo. Anda a decirle a los canas que le enseñan a los cadetes en la escuela. Te dicen, lo agarrás sí o sí o no sos policía. Lo agarrás sí o sí o no sos policía. Eso es lo que les enseñan. Por eso ahora, por eso ahora, cambiaron la jefatura de la escuela de instrucción de policía. cambiaron. No sé si va a cambiar, pero estamos en el año 2019, me caigo y me levanto y esto voy diciendo así desde que el mundo es mundo. Primero, en la época de Rosas, primero te desgollaban y después te decían, che, ¿qué pasó? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿eh? Mire que no ha cambiado. Bueno, dale. El protocolo del que tanto se habló hace meses baja esa línea, ¿eh? El que fuga tiene que estar ahí. Sin orden de alto. Totalmente. Después dicen que es demasiado decirle a la ministra la burra y cruel. Es poco decirle cruel. Mariano Ibáñez conducía el patrullero que estamos diciendo que intentó cruzar el Fiat. Bueno, es el policía que hizo la marcha atrás, que se veía, actuó bien, hay que dejarlo pasar de última. Él estaba al volante. Pero después está la piba, Melina Bianco, que es la que declaró, ahora vamos a repasar un poco el orden de los que están acusados de un cubrimiento. La piba estaba atrás del auto, no sabía qué hacerle. Dijeron, después le dijeron andate, andate, chau, vos sos nueva. Tomatela, porque vos sos nueva. Sos como es novata. Sí. Afuera, afuera. ¿Para cubrirla a ella o para que no deschave? Primero sacala y después van y le... Sí. Bueno, el resto de los acusados, porque están los autores, coautores y también están los que cometieron el cubrimiento. Bueno, Mikusi es el jefe de la comisaría, el subcomisario. Habría modificado el acta de persecución, habló de accidente y fatalidad. Esto es apenas... Mirá, es para redondear un poco la historia, porque el hombre estaba de civil, se entera del hecho, va al lugar del hecho, pispea, hace una radiografía y se va, se va a la comisaría a empezar a truchar todo. Acta de persecución. modifica el acta de persecución. Esto tiene que hacer un superior. Con los tipos ahí que dispararon, con los presuntos asesinos presuntos, todavía la justicia no se despidió, pero de acuerdo con esto le disparan a gente desarmada, le disparan a pibes, etcétera. con ellos no alcanza, hace falta uno que tenga tira para hacer esto. ¿No? Ricardo, yo no tenía este movimiento, mirá, lo voy a hacer porque explicó Rodrigo y la señora. Dale, dale. Había policías que hacían esto, hacían esto, iban barriendo con su zapato, así, paralelo, hacia adelante. Y después se explicaron, claro, de noche lo que se suele hacer es juntar todo lo que no ves. Claro. Y te vas y ves si hay un plomo. Y después si hay un plomo. Lo mismo hicieron con el auto destrozado, empezaron a, de puntín, le empezaron a dar patadas y era para ver si saltaba algún plomo o algo que quedaba incrustado. Se la saben todas, se la saben todas. Usted no le va a enseñar nada a esto, no, no, no. Y yo en Le Carré tampoco, y el otro Grilla que hace, este best seller de policial o lo que cazos sea, no le va a enseñar nada a estos, ¿eh? Estos ya saben pero desde que el mundo es mundo, ¿eh? Dale. Nadia Genaro es otra mujer policía que estaba encargada del libro de guardia en la comisaría y habría modificado el acta de persecución. Bueno, hay que ver lo que va a explicar, si ordenada por quién, obediencia debida, empieza a hablarse de aquel término tan lamentable y entonces, bueno. Si está en riesgo su subsistencia, si está en riesgo su puesto de trabajo, pero lo tiene que probar. Sí. Vamos a ver. Por ahora, siguen todos detenidos. Por ahí, yo lo que espero es que la contundencia del informe o de la acusación fiscal tenga más o menos este tono. Sí, lo que espero. Pero sigamos, sigamos por eso. Claudio Martínez es entonces el secretario de seguridad que habría manipulado las filmaciones de las cámaras de seguridad para encubrir el accionar de los policías. Bueno, él lo que va a decir, yo no manipulé, las manos no las puse en el control, yo no puedo hacerlo eso, técnicamente no lo hago, no soy el personaje operativo que está a cargo de eso. Bueno, entre Martínez y los pibes que manejan las cámaras hay gente también, hay gente en el medio, ¿eh? Y él lo que va a decir es eso, pero ahora sabemos por los testimonios que con solo su presencia era suficiente como para que los pibes no hagan nada. Yo estoy acá, te voy a volver loco, ¿eh? Sí. Yo estoy acá, te digo a vos que estás allá, córreme el esqueleto, claro, vos lo corres el esqueleto, me preguntan a mí, ¿usted corrió el esqueleto? No, yo no corré el esqueleto, lo corrí yo. ¿Está claro? Y ahí están las acusaciones, empiezan los pibes a hablar, empiezan en el centro de monitoreo, Alexis que todavía no tiene su puesto de trabajo, lo rajaron, el pibes de la cámara de seguridad, lo rajaron a ese pibes, al final de cuentas cumplieron con la promesa. Sí, hoy sábado hasta ahora no sé si puede trabajar, ¿por qué? Porque toda la semana le dije, no, volvé mañana, un escrito, volvé pasado, volvé el lunes, lo vimos el lunes en la plaza, hoy fue a las 10 de la mañana y no me abrieron la puerta, no me dejaron entrar, veremos qué pasa. Todavía estaban que vení mañana, yo creo que va a entrar de nuevo y que le dé la jefatura de los centros de monitoreo. El pibes del centro de monitoreo, pero quería volver un segundo sobre el tema, vos lo dijiste, entre el secretario y el pibe que manipula la afirmación, hay otras personas. Bueno, te lo voy a poner de diferente manera, porque el secretario puede decir, yo no abrí la boca, fantástico. Suponete que vino un gerente acá, un gerente de este canal, y yo, yo, te digo a vos, move el esqueleto. El gerente que está acá parado no dice ni media palabra, vos qué hacés, vos me ves a mí, lo ves al gerente, el gerente no dice nada, vas y moves el esqueleto. Ya está, hermano. Estás adentro. Estás adentro. Ahora, todo esto, ya lo saben los defensores, van a decir que apareció un plato volador, que esto, que lo otro. Después, la verdad que yo quiero saber, mire, a mí, mi sueldo me lo pagas y te ganas. Te ganas, yo estoy en relación de dependencia, todos los meses voy y cobré un determinado dinero. Es fantástico. Yo quiero saber, así como yo le digo eso, y además tengo la FIP, soy monotributista, está todo bien. Yo le quiero decir esto, así como le digo esta cuestión, yo quiero saber quién le paga a estos defensores. Simplemente eso. Yo no quiero, lo que yo no quiero, yo, 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 Canaletti, no quiere, es que estos defensores estén garpados por el ministerio. Yo no quiero eso, no lo quiero. o que el ministerio involucre a algunos conocidos, a algunos proveedores y qué sé yo, para que les garpe a esto. Yo no lo quiero, al margen de que hay una cuestión de principio. Por principio, hay abogados que no defienden policías, porque no defienden al Estado y mucho menos a la agencia de seguridad del Estado, como hay abogados que no defienden violadores. Hay otros que sí. Yo tengo estos principios, si no te gusta, tengo estos otros. Cada uno es cada uno. Bueno, dale, sigamos. Bueno, acá tenemos José Manuel Durán, estos oficiales y Héctor Ángel, que habrían también insertado las declaraciones falsas en el sumario. Obviamente, todo por el encubrimiento para tratar de modificar cómo se habría originado todo, que todavía no sabemos cómo arrancó la persecución. Sabemos por qué dispararon, tal vez, pero no el cómo arrancó la persecución y Juan Manuel Gutiérrez, Cristian Riguero y José Dominguez, también acusados por lo mismo que los otros, falsead ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado. Falsear los documentos y bueno, el acta y demás, el parte... Bueno, ¿qué pasa con Melina Bianco? La policía, la mujer policía que iba detrás de Monreal en ese patrullero es la primera que habló, es la que deschavó toda la mentira. Su declaración confirmó el encubrimiento. Fue ante la justicia. Ah, no, se estaba entregando, todavía no estaba detenida, fue la última en ser detenida de la primera tanda y entonces la gendarmería ya estaba actuando y se enteraron que había una chica que estaba llorando en la comisaría. Y era ella. Y era ella, la fueron a buscar, venga, venga por acá y fueron a la fiscalía y contó todo. Dice que no paró de llorar desde que ocurrió el hecho. No sé si es verdad o qué, pero no se aguantaba toda esa presión de haber visto todo lo que realmente había pasado. ¿Por qué estamos haciendo todo esto con relación a la muerte de cuatro chicos? Primero porque es una barbaridad que maten a cuatro chicos inocentes de toda inocencia, vuelvo a insistir con esto, para remarcar que no ha nada que ver con nada. Bueno, pero ¿por qué podemos tanto énfasis? Porque estamos con Sebastián repasando toda esta maniobra de encubrimiento que hubo, los hechos originales y la maniobra de encubrimiento. ¿Sabes por qué? Porque no queremos que vuelva a pasar. porque va a volver a pasar. Lo vienen haciendo, insisto, desde 1810 y antes también. Lo vienen haciendo desde toda la vida. Lo vienen haciendo. Ahora, ¿qué son enemigos nuestros? No voy a entrar en ese terreno. Hoy no. En otro momento tal vez puede ser. ¿Qué tiene? Es decir, ¿usted defiende a los delincuentes? Estos son delincuentes. Pueden vivir en una villa, pueden haber nacido en un ambiente tremendo, producto de las desastrosas políticas económicas, sociales que hemos tenido en este país, de las condiciones políticas que ha habido en este país desde hace más de 70 años, más de 70 años, porque el índice de delincuencia siempre fue creciendo, nunca se estabilizó, siempre fue creciendo. Pueden tener un uniforme, pueden tener un delantal, pueden tener un guardapolvo, pueden tener un traje y corbata. En este caso, la policía, por el hecho de ser policía, no está exenta de criminalidad. No hay exención de criminalidad porque vos te pones el traje de policía y vas un año, seis meses, un año, dos años a la academia. Hay otros condicionamientos que tienen que ver o que hacen a la criminalidad del policía. No le voy a hacer más una editorial de esto, pero es para los que dicen uno defiende, vos defendés a los... Cuando te quieren agredir, ya no te tratan de usted, te tratan de vos. Vos defendés a los delincuentes. La Constitución es igual para todos. La Constitución es igual para todos. Y los tipos que cometieron esto son presuntamente delincuentes. Dale, se va. Bueno, Ricardo, esta última imagen es la que sirve para aclarar un poco el panorama. Acá fue, acá es donde termina todo. Esta es la mirante. A ver, acá es la avenida Costanera. Exactamente. La una de monte, avenida Costanera y entonces acá venían los pibes con el 147. En un momento, una de las que cruza es la avenida de la Victoria. Ahí se suma el patrullero. No sabemos qué pasó antes acá en el barrio Montemar. No sabemos qué pasó. Cómo el patrullero cruza ese auto al que estaban buscando. Acá lo cruza. Y entonces la persecución llega por acá, dobla a la izquierda en Amirante Brown. Esta es la cámara que muestra el policía sacando su brazo por la ventanilla. Claro, por donde va a pasar la moto. Acá se va a venir la banquina. Va a seguir derecho perseguido por uno y por otro patrullero. El otro ya dio la vuelta por acá y se va a cruzar acá. Acá son los disparos. Fíjate cómo vamos a llegar justo al lugar del hecho entre esto y esto. Acá son los balazos y termina todo en este lugar que se une con la ruta 3 por donde va el camión. Esta es Amirante Brown. Acá son los disparos y ahí terminan chocando. Ahí son los disparos y acá terminan chocando. Exactamente. Y ahí está la ruta 3. Esa es la escena del hecho. Mirá, no es mucho la persecución. No es fueron por todo monte. La gente cree que es son 5 o 6 minutos. Bueno, Seba, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Quedó todo muy claro. ¿Cuál es la situación en este momento? La última pregunta que te voy a hacer es si hay alguna novedad con relación a la chiquita que está internada. Está mejorando. Está grave, está mal, pero está mejorando. Cada hora que pasa está mejor. Te agradezco mucho, Sebastián. Fue muy instructivo lo que nos trajo Sebastián. Pero vamos a seguir con este asunto de policías. ¿Qué es un programa antipolicial? Este no. Puede ser un programa antimédico, puede ser un programa anticura. ¿Cuántas veces hemos hecho acá abuso de...? No, no, no. No encasicen. No encasillen. Abran la mente y vean que estas cuestiones se pueden dar más allá de la profesión que pueda tener cada uno. O, de acuerdo con la profesión que pueda tener cada uno, se encubre de determinada manera. Vamos a hablar de presos, delincuentes, delincuentazos, gente de lo peor, de la peor ralea, de la peor calaña, asesinos, ladrones, que en un traslado se escaparon. ¿Usted recuerda lo que yo siempre vengo diciendo desde el año del 11 de febrero del 2014 que comenzó Cámara de Crimen y antes en las columnas de técnicos? ¿Qué es lo que yo siempre digo cuando hay una fuga? Miren a los guardias. Pónganle un ojo al guardia porque fuga sin intervención de los guardias difícil, difícil que haya más allá de las películas de Estados Unidos para presentar este caso de la fuga de presos en Santa Fe. ¡Impacto! Tengo un tiroteo, yo estaba acá en mi negocio y bueno, salí al rato de la gendarmería en la esquina tratando de entrar a la casa donde ya habían sido los tiros, ¿viste? Yo me arremé y el dueño del local estaba tirado con un par de balazos en el estómago y bueno, tratamos de sudarlo pero estaba muy mal, muy mal herido. Sí, como le tiraban los tiros desde afuera, el ensañamiento que tenían, pues me tiré al piso porque no sabía en qué terminaba eso. La ambulancia no llegaba porque un vecino tuvo que llevarlo al hospital él y muy mal herido y bueno, después de todo el operativo que vimos y adentro había uno de los chorros herido también. Se defendió a los tiros esta persona, el comerciante. Sí, sí, porque le entraban a robar y bueno. bueno, yo cuando presenté el tema presenté una fuga y la posibilidad de que los policías lo hayan facilitado esa fuga. se fugaron, después fueron recapturados, pero se fugaron asesinos, ladrones, asesinos, entre ellos Carlos D'Angelo. ¿Por qué ustedes vieron recién en la presentación de este tema, por qué ustedes vieron recién gente, personas hablando de un robo y de un crimen? Porque Carlos D'Angelo estuvo, estuvo involucrado junto con otros, parecía un golpe de comando, junto con su hermano Fernando, junto con Néstor Cumbia Robledo, junto con Joaquín Pérez, lo tengo acá anotado y lo estoy leyendo porque son tantos los tipos, un golpe de comando contra una casa de porcelanas de General Baigorria. ¿Cuándo? Ahora no, en el año 14. Avatares que tiene la justicia, muchos de esos avatares son realmente repugnantes, han hecho que, bueno, la familia del dueño de esta casa de porcelanas, Edgardo Jiménez, resultó muerto y esos avatares de la justicia, en muchos casos repugnantes, han hecho que estos tipos tardaran en ir en prisión, tardaran en que le digan condena, piden libertades, etcétera, etcétera. y uno de ellos, Carlos D'Angelo, uno de los asesinos del dueño de la casa de porcelana, que fue asaltado y fue matado en el año 14, fue el que se fugó con otros ahora en Santa Fe. Lo recapturaron, lo recapturaron, pero, Nacho, vení. Hola, Ricardo. Contame el pero. Y seguimos en la misma historia, en el mismo baile. Te voy a dar dos detalles de las últimas horas. Una audiencia imputativa donde estaba la doctora Bartucci y la doctora Pairola, la de la unidad de violencia institucional y domicilios dolosos y todo lo que contamos en los primeros días de mayo de esta famosa fuga se confirmó en las últimas horas. ¿Qué es lo que contamos? ¿Qué es lo que se confirmó? A ver. ¿Sabés cuál es la versión de los 10 guardias penitenciarios que iban custodiando a estos 13 delincuentes de los más peligrosos que a usted se pueda imaginar en una visita familiar que no se hizo en la cárcel de Coronda, sino que a los muchachos los trasladaban a Rosario? no se justifica bajo ningún punto de vista para que se encontraran con la familia. ¡Ay, qué buenos que son en el servicio penitenciario! Casi, casi me... No sé, no lo voy a decir porque me voy a quedar mal, pero casi, casi me dan ganas de ir. Te dan tantos beneficios. ¿Sabés lo que se confirmó, Ricardo? Mirá el argumento de los guardias que están en libertad, que están imputados por la evasión, pero están en libertad. Sí. Dijeron que iban sentados en el colectivo, hay un portón, la parte de atrás van los presos, tendrían que ir con una cadena y con esposas sostenidos y atados al piso. Dice que empezaron a sentir olor. Sí. Olor. Sí, bueno, tanta gente así, Algunos dicen que había olor a humo, otros dicen que había olor a marihuana. Y no tuvieron mejor idea que abrir el portón y uno de los guardias entrar y decir qué olor que hay acá. Y los presos se amotinaron, los golpearon, les sacaron las armas. No es un chiste, es lo que dijeron los muchachos. O es mentira o es un boludo. No hay más. No creo que sea un boludo. Me parece que es una mentira. ¿Estamos? Ellos dicen que le sacaron las armas, que le pegaron un tiro en una pierna y en un glúteo a uno, que le apuntaron en la cabeza al chofer y que lo obligaron a parar ahí en la ruta. Y a partir de ahí la fuga... Pero eran 10, eran 10 los guardias. Sí, con armas, todo. Entre los que se escaparon está este Carlos D'Angelo, este degenerado. Sí, y ahora te doy el otro dato de D'Angelo, que es gravísimo. La Policía Federal, la División de Inteligencia contra el Crimen Organizado, que está a cargo del comisario inspector Néstor Soya, estaba escuchando a un grupo de jóvenes que viven acá en la Villa Tranquila en Avellaneda, cerca de la capital, que habían asesinado dos menores en Doxud a un vigilador privado que se llamaba Gustavo de Godos, que lo habían asaltado en febrero del 2019. Estaban escuchando... Estaban escuchando ese caso. ¿Escuchas relacionada con ese tema? La Policía Federal escuchaba hasta que en un momento una señora que se llama Nancy Ester y su hijo que vive acá en la Villa Tranquila que se llama Wilfrido Rizopatrón, la mujer vive en Villa Gobernador Galvez, le dice el hijo le dice a la mamá ¿Sabés una cosa mamá? Estoy acá en casa con dos de los prófugos que se escaparon en Santa Fe. Dice ¿Sabés si hay algún tipo de recompensa por estos tipos? ¿Uno de esos dos era este? Era este, D'Angelo. Este, atenti, este tipo es Carlos D'Angelo. D'Angelo. Ladrón y asesino que se fugó. Ladrón y asesino que se fugó. Ladrón y asesino de la casa de Porcelana que les decía antes de Edgardo Jiménez. Este. Carlos D'Angelo, Ricardo y Alfredo Rojas, los dos estaban acá en la Villa Tranquila. ¿Sabés lo que le dice? Se vinieron desde Santa Fe hasta la Villa Tranquila en la Villanera. Pero es algo más interesante lo que descubre la Policía Federal. El chico le dice a la madre mamá, ¿no sabés si hay una recompensa por estos tipos? Los quería entregar. Ah, ah, ah. Dice, averiguame. Y le dice, no, ¿sabés una cosa? Acá en la Villa hay unos peruanos, unos narcotraficantes que andan buscando unos sicarios. ¿Por qué no me los traés? Bueno, es decir, de Santa Fe se escaparon de esa manera ridícula que según dice la guardia. Vinieron para acá y acá lo querían contratar como sicarios. Primero se escondieron en la policía. Póndeme la foto de Dánchelo de vuelta. acá la tenés, mirá. Mirá, Ricardo. Acá te lo traje, mirá. Ahí lo tenés. Bueno, Dánchelo, acá está. Este tipo lo único que sabe es matar. Si para matar tiene que robar, roba. Pero lo único que sabe es matar. Ya no tiene 16 años, no le corresponde a la ley de responsabilidad penal juvenil. Ya este es un grande. Bueno, acá está, lo que tengo en la mano acá en grande. La madre, Ricardo, lo tenía escondido a Dánchelo y a Rojas allá en Villa de Gobernador Galvez y cuando el hijo le dice, mamá, dice, tráemelos, tráemelos a la Villa Tranquila porque acá tengo unos peruanos que necesita de unos sicarios. Ya que estos tipos son tan peligrosos, bueno, ahora los voy a buscar. Los fue a buscar, los trajo y la Policía Federal con la Policía de Santa Fe hicieron un allanamiento en la Villa Tranquila en las últimas horas y les encontraron esto, seis celulares, mirá, seis celulares, les encontraron los armamentos que le habían robado a los guardias penitenciarios, le robaron patentes y además se habían cambiado toda la fisonomía. Si vos mirás la foto de los expedientes judiciales y ves la cara de ellos en el momento de la detención, cambiaron totalmente su fisonomía. se afeitaron, se afeitaron, mirá, rojas por ejemplo está con el pelo largo acá. Ahí está con el pelo largo, era no, es. Y en las fotos de la captura está totalmente rapado. No, es al revés, así era y cuando lo agarraron se rapó. Y Dancero también se cambió la fisonomía. Escuchame, tenemos una invitada que nos va a hablar de este tema, te acompaño, vamos a saludar a Gabriela, ¿cómo le va? Un gusto. Quédese sentada, por favor. Sí, gracias. Gabriela es la hermana de Edgardo Jiménez que fue asesinado, como les decía, en el año 2014 en un asalto de esta gente de la que estábamos hablando recién en negocio, en la casa de porcelanas ahí en general en el Baigorria. Gabriela, ¿cuánto le costó a ustedes que estos tipos estén presos? Prácticamente la vida. Nos costó mucho uno se transforma en abogado, empezás a investigar, no podés creer, primero aparece una película, después cuando te das cuenta que te está pasando a vos, empieza la verdadera tragedia, ¿no? Yo decía al principio, vamos a hablar un poquito de robo antes de pasar al tema, ahí está, vamos a hablar un poquito de robo antes de pasar al tema de la peripecia que tuvo que vivir esta familia para que estos tipos estén presos y aún así se escapan de la manera que lo estuvo contando Nacho. Fue un golpe de comando, había como tres, cuatro tipos, cinco, ¿cuántos eran? Fueron dos autos, dos autos cero kilómetros prácticamente, con chapas patente cambiadas y entre cinco y seis personas, cinco son los que se detuvieron, se sospecha que hubo más que hicieron el asalto a un negocio en Granadero, Baigorria, donde 11 y 17 de la mañana, negocio familiar de toda la vida nuestra, que increíble que esto ocurra. Díganme una cosa, de entrada, ustedes tuvieron comunicación con la fiscalía, ¿cómo se...? A ver, me imagino que después de la desgracia, la tragedia, lo que... el duelo y el dolor y demás, que seguramente lo deben tener todavía y lo van a seguir teniendo, querían saber, bueno, quiénes fueron, por qué fueron, dónde están, agárrenlos. Sí, era inentendible, primero tantas personas con un operativo tan grande para una ciudad tan chica, claro, una ciudad cercana a Rosario, pero chica, entonces, bueno, era como que nos superaba la situación. a mi hermano lo trasladan, fallece en el hospital de Granadero Baigorria y en el local se suceden todos los hechos, ¿no? Ahí es donde nosotros empezamos a interiorizarnos que había muchas personas que habían escapado en distintos autos, 32 vainas servidas, a mi hermano le impactan dos vainas, dos tiros en el cuerpo, 32 vainas servidas. Y lo mataron por la espalda. Sí, lo matan por la espalda esta persona que usted estaba mostrando, después se comprueba en el juicio oral, la fiscalía logra demostrar que el arma acotejada de D'Angelo correspondía con el arma que mata a mi hermano. ¿Cuánto tiempo pasó entre el asalto, que los detuvieran, que los condenaran, cómo fue todo eso? Entre el asalto que fue el 30 de octubre del 2014, se los detiene en diciembre a tres de ellos y faltaba uno de los D'Angelo, porque evidentemente este era un grupo que trabajaba y a un par de meses más se detiene a D'Angelo que era el último que quedaba. Yo noté por acá que también cayó después este Pérez, Joaquín Pérez, ¿puede ser? Pérez cae en el grupo en diciembre, lo que pasa es que a Pérez lo dejan salir de Coronda. Eso es increíble. Esto es... Lo dejan salir de la cárcel. Pero aparte, ¿cómo lo dejan salir? Porque Joaquín Pérez era una persona que venía cumpliendo una condena antes que mi hermano, antes de matar a mi hermano. Ya tenía antecedentes. Ya tenía antecedentes. Y condena. Ya estaba condenado, tenía que... había arreglado con un abreviado y tenía que estar en prisión y tenía salidas laborales. En esas salidas laborales es que... Mata a mi hermano. Hace este hecho. Hace este hecho. Claro. Se lo apresa, se va a juicio, se le da prisión preventiva. En esa prisión preventiva, igual ella tenía que estar cumpliendo años anteriores, pero se le dan prisión preventiva y bueno, lo mandan a Coronda y en Coronda un día, sin sabemos por qué, no sabemos realmente qué pasó, le abren la puerta y lo dejan ir con pasaporte, DNI, su ropa, su celular. Pagó todo. Le pagaron todo. La excusa, ¿sabés cuál es, Ricardo? Que se confundieron de foto, que había dos tipos muy parecidos. Sí, sí. O Pérez, o muchos Pérez. O muchos Pérez. Hay muchos Pérez, señora, sí, hay muchos Pérez. Muchos Pérez. Nacho, dale. Hay un dato, Ricardo, que recién lo marcaba, tanto Robledo como Carlos D'Angelo cuando van a atacar el comercio estaban prófugos y evadidos por una condena de robo calificado y Alba, que es el que muere en el tiroteo porque Jiménez se defendió con un arma que tenía ante cinco delincuentes y Pérez, tenían salidas laborales, es decir, los que fueron a hacer el ataque comando, unos estaban evadidos por una condena de robo y otros con salidas laborales, es decir, ahí falló el sistema también. Una vergonzada. Señora, ¿qué...? Yo me imagino una pregunta obligada, aunque cae de más duro. cuando se enteró de esta fuga, ¿qué pensó? Una más, una más, una vuelta más de todo esto que vinimos viviendo, ¿no? Con Pérez llevó un millón y medio de pesos, le llevó al Ministerio de Seguridad de Recompensa para poder capturarlo. Se lo captura... Ensema pierden plata. Bueno, por eso, por eso, y en meses, digamos, porque... No le cierra por ningún lado. Claro, bueno, o volver a hacer otro juicio oral que se le tuvo que hacer al solo. Ah, claro, porque los otros ya fueron juzgados, entonces, cuando escuchamos esto, apenas sentimos, apenas supimos, a los 10 minutos estábamos ahí porque, para casualidad, se escapa en el Granadero Baigorria. A cuadras, a cuadras de negocios. Y roban autos, y amenazan vecinos. Entonces, bueno, el pánico entra por todos lados, ¿no? Y... ¿Dónde están? Claro, ¿Dónde están cerca? Son los que entraron, saben todo, conocen nuestra casa, entraron por todos lados. Bueno, todo eso pasó, llevó momentos de mucha angustia. Después, esperar las respuestas del Ministro de Seguridad y, bueno, y sus... los agentes que nos explicaban que, bueno, se habían... ¿Usted habló con Pujaro? Sí, yo estuve reunida con Pujaro, con el jefe de PDI, con el jefe de la provincia de Santa Fe, de policía. Y ellos le habrán dado las garantías de que lo iban a recapturar pronto. Totalmente, sí. Lo que pasa es que uno siempre espera esto, que no pasen los hechos. No, obviamente, pero lo que acaba de contar Nacho es muy interesante. Ustedes fíjese que dos de ellos, justamente uno de estos, aparecieron acá en la Villanera. Totalmente, sí, sí, sí. Y además los iban a contratar como sicarios. Sí, por eso era seguir matando. Y aparte de entender que en estos 20 días que ellos estuvieron prófugos pudieron haber matado más gente como mi hermano, que no sabemos. ¿Sabe qué me estaba pensando cuando usted contaba todas estas peripecias? Que aún con condena, los familiares de las víctimas en este caso, porque hay un hecho de sangre, hay una víctima mortal, pero los familiares, los familiares de la víctima mortal, a pesar de la condena, siguen sufriendo. Totalmente. Totalmente. Si uno nos dice, bueno, lo condenaron, ya está, listo, pasemos, demos vuelta a la página. No. No, no es así. Mi papá, esto es como una bomba, tiene un efecto expansivo gigante. Mi papá tiene cáncer al día de hoy, no tenía antes de que maten a mi hermano. Mi mamá tiene una enfermedad autoinmune que no le pueden descubrir de dónde viene, que también se relaciona con el hecho de mi hermano. Yo perdí prácticamente mi vida en este proceso porque me dediqué permanentemente a buscar justicia. Algunas dicen, ¿por qué a través de los medios? ¿Por qué a través de la exposición? Porque estoy convencida que es un poder muy importante la comunicación. Y, bueno, tenía esposa, tenía hijas. La verdad que hicieron un desastre. Hay un detalle, Ricardo, que habría que marcarlo, ¿no? Contame cómo, porque el hermano de ella trabajaba con el papá y con la mamá. Ese día el papá estaba de viaje acá en Buenos Aires y la mamá salió unos minutos antes a hacer una compra y cuando vuelve se encuentra hasta que le habían matado hasta el perro en el tiroteo. Cuando tu mamá vuelve ahí ya había ocurrido todo. Claro. Tu hermano estaba muerto. Claro, pero esos fueron segundos. En la familia sabíamos que, bueno, ellos viajan a comprar mercadería a Buenos Aires porque tienen un negocio una vez por semana, una vez cada 15 días. Esperaron que, bueno, que mi mamá vaya a una cuadra que está en el negocio donde va a comprar y lo agarraron solo, pero le entraron por todo. Nuestra casa es una esquina con un negocio, todo un terreno y la casa. Y entraron por todos lados. Primero matan al perro. Bueno, la verdad que no entendemos por qué semejante tampoco por qué semejante. ¿Cómo estaba formada su familia? Nosotros originariamente éramos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo de toda la vida de trabajar juntos siempre. Usted me dijo también que su hermano estaba casado, tenía hijos. mi hermano se casa. Tenía en ese momento una nena de seis años y una nena de tres meses. Sí. Ah, mire usted. Tres meses. Bueno. Y todavía continúan porque en definitiva el temor no se lo saca nadie. El temor no te lo saca nadie y tampoco nadie te da las garantías necesarias. Si a través de un avias corpus sacan a pasear a los presos como lo sacaron. Porque esto es importante. Alguien de la Defensoría Penal Pública firma un avias corpus de tres mil personas. ¿Cómo sabe quiénes son esas tres mil personas? Tres mil personas. Sí. ¿Cómo sabe quiénes son? ¿Cómo las identifica? ¿Qué hicieron? ¿Si son de peligrosidad? ¿Si no? Y las sacan a pasear a ver a las familias. ¿Quién nos lleva a nosotros a ver a mi hermano? O sea, aparte la peligrosidad de la ruta, Ricardo. Pero al margen es peligroso de una cosa. Desde que el mundo, mundo... A vos te agarran por un hecho así que si yo te condena te mandan a una prisión. La gran dificultad siempre ha sido hablando de derechos humanos justamente es de la familia del tipo que está adentro del tipo que está preso de vincularse o de seguir vinculada con él estando en una unidad penitenciaria más o menos cercana a su casa. Porque una de las formas de castigar a los presos es, estoy incluyendo todo, es, por ejemplo, si el tipo es de Capital, mandarlo a Ushuaia. Es una manera de castigarlo aún más. Pero al revés nunca se pensó. Al revés es una barbaridad. No, 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 no. Es decir, es como si te cruzara la línea. Está bien, aquí hay una línea. Por algo estás en cana porque mataste, porque robaste, tenés que cumplir. Estamos todos de acuerdo. Tu familia sufre. Y sí, si hiciste esta semejante macana, obviamente que va a sufrir tu familia. Tenés que ir a visitarte y todo eso. Pero al revés, y al revés, es como si le pagaran una vacación. Claro, aparte que, bueno, en el caso de D'Angelo, él fue únicamente a ver a su novia y a tener relaciones sexuales. Sí, sí, está puesto así. Visita sanitaria. Fue lo que, sin haber cumplido el dos tercios de la condena y teniendo en cuenta que cuando mató a mi hermano estaba prófugo. No, no, escúcheme, yo no, no se puede admitir, no se puede admitir. Una, yo pensaba que esto era porque, bueno, se estaba por morir el padre, entonces le dejaban ir a ver al cementerio, a la madre que hacía dos, tres años que no la veía, bueno, la pobre vieja, qué sé yo. Para ir a ver a la novia. A la novia, no lo sabía eso. Sí, esto es un detalle importante porque por ahí no se saben los por qué. Pero obviamente, es muy importante. Sí, sí. Bueno, yo lamento mucho toda la situación, lamentamos aquí toda la situación, lamentamos que la justicia, la policía, servicios penitenciarios se manejen de esta manera. En el año 19, ¿sabe las cosas que yo escuché acerca de que todo esto lo iban a arreglar hace más de 30 años? Que es lo que, hace más de 30 años que yo hago esto. Que lo iban a arreglar, que no va a pasar más, que esto, que lo otro, y siguen haciendo las mismas o peores barbaridades que entonces. Gabriela, yo le agradezco mucho nuevamente. Gracias por haber venido. Un gusto por recibirme. y contar su experiencia, que es una experiencia negativa. Es una experiencia negativa. Esperemos que sirva esto, como decimos siempre, para que a alguno se le prenda la lamparita o para que a alguno deje de ser menos miserable de lo que es como funcionario público. Porque al final de cuentas estamos pagándole plata a funcionarios públicos que se nos ríen en la cara. Gracias, señora. Quédese sentada, por favor. Igual, Nacho, gracias. Bueno, amigos, hacemos lo siguiente. Ahora sí les armé un lío bárbaro porque no me tenía que parar. Bien, acá estoy. Vamos a un corte y ya volvemos. Bien, amigos, se nos fue el programa. Vamos a ver a Miguel Paradiso que en el día de su cumpleaños nos... 28. Y no rompan, ¿eh? 28. Escuchame, pero trajo una masita. Bueno, no, no, se portó muy bien. Bueno, a ver, la mirada de Miguel Paradiso acerca de la fuga de presos que provocó justamente la segunda parte de Cámara de Crimen que fue hablar de estos asesinos que habían matado a un comerciante en General Baigorria y bueno, nada, los recapturaron, pero la familia sigue sufriendo. Bueno, gracias, Miguel, por este cuadro, por esta mirada. Gracias. Nacho. Basta, la pincera, Las conexiones. Nos vemos. ¿Estuviste bien allá? Sí, muy. Te laburaste mucho, te laburaste mucho. Bueno, todos laburan mucho, no sea cosa que después digan, ah, Nacho no le dijo nada. No, Nacho también. Acá laburan todo. El que me laburan soy yo. Bueno, Chivediamo para una settimana. Arrivederci. Chivediamo. 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 Chivediamo.